El Ártico se está derritiendo y por eso tanto calor está haciendo. Ponte al mundo a cuidar y la regla de las SRs utilizar. Cuando tu combustible está afastando, al medio ambiente sigues contaminando. Es que la grieta se calienta y la gente se inquieta. Pero, familia, estamos a tiempo para que tú puedas... La regla de las SRs utilizarás. Las tortugas con hielo plástico están de ese que se olvida el mar. ¿Nos podéis ayudar para esto cambiar? Ayuda a cambiar este problema que puede acabar. Si tú ayudas a terminarlo, con tu familia podrás disfrutarlo. Bien, y el planeta es de todos. ¡Cuidado a todos!